...de la película de sección oficial de Hypnotist y tenemos para ello con nosotros a su director, Lars Hallström, a su actriz Lina Olin y a los productores Peter Posner y Berge Hansson. Y están dispuestos a responder a sus preguntas. Así que, por favor, the first question, please. Allá atrás hay una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al director. Por un lado me ha sorprendido el cambio de registro. Estábamos acostumbrados a un tono más de fábula, más cantos a la tolerancia o, en cualquier caso, películas más luminosas. Y no sé si esto ha tenido que ver con el boom de la novela negra escandinava. Gracias. Mi interés en este proyecto realmente fue una combinación de cosas. Es decir, fue la posibilidad de volver a casa y trabajar en este colmo, es decir, donde vivo, y pasar más de dos días. Porque la verdad es que no he vuelto desde hace 25 años. Esa fue una de las primeras grandes oportunidades. Tuve la fantasía de hacer un thriller o realizar un thriller. Se me había ofrecido en los Estados Unidos, no se me ofrecen thrillers. Así que fue una excelente oportunidad de intentar hacer una película algo diferente. Y también quise... Se me han acusado, se me ha acusado de ser demasiado blandengue, digamos, en mis películas. Porque son demasiado cálidas. Me gusta esto, me encanta, bueno, hacer esto. Pero en este momento quería alejarme un poco de ese tipo de enfoque, de ser demasiado blando y casi sentimental. Y ser un poco más duro que... Yo creo que no lo soy, pero me interesa el sentimiento fuerte. No me gusta la sentimentalidad. Y fue un excelente papel para Elena también. Y esto fue otra cosa que me atrajo el proyecto. Hola, la pregunta es para el director. Quisiera saber si tiene una razón particular para elegir al actor que has elegido para el papel principal. ¿Ha habido algo que te gustaba en particular para que interpretara el papel del hipnotista? Bueno, yo creo que para empezar es el mejor actor sueco. Si no tuviera un acento en inglés, yo creo que quería... Si no tuviera ese acento en inglés, sería una estrella mundial, creo. Pero tiene la mirada, tiene la inteligencia, tiene la voz. Es decir, tiene todas estas cualidades que han funcionado tan bien para interpretar este papel. Y tiene una química demostrada con Elena. Es decir, hicieron otra película que se llamaba Bang Bang Orangotan en el Reino Unido. Había una química casi tangible y quería aprovecharme de esta química que existía entre los dos. ¿Más preguntas, por favor? Sí, allí. Hola, una pregunta para el director. La película se detiene bastante en la vida privada de los protagonistas. Una vida no demasiado feliz, como nos han enseñado muchas novelas nórdicas o muchos thrillers nórdicos. ¿Le interesaba ese aspecto de mostrar un poco lo que se oculta tras esa fachada, digamos, de felicidad o de modernidad? Bueno, supongo que parte de la atracción de esta ola, oleada, mejor dicho, o el cine negro escandinavo o novelas negras y policíacas, yo creo que estas películas tienen un color, digamos, de menor tono, pero los thrillers en los Estados Unidos parecen tener una voz mucho más fuerte y nosotros tomamos la otra dirección. Hemos hecho algo que parecía bastante más real y auténtico. Y lo que quería hacer yo con esta película era intentar algo diferente. Realizar un thriller que se centraba en los personajes, que no sacrificaban, y no quería sacrificar, digamos, el personaje por el aglomento. Para mí es una especie de híbrido de, digamos, película dramática, thriller, y estoy... Es un experimento de distintos géneros, digamos, es un experimento para ver si podía vincular una... Es decir, una película dramática familiar y vincularlo, por así decirlo, con una película tipo thriller. Y también las ambición, es decir, la ambición era que las interpretaciones fueran mucho más marcadas, hacer algo realmente auténtico. Hicimos bastante improvisación con las escenas, con Lena y con Mickey Prance Burton, es decir, el actor. Por favor, estoy muy orgulloso de esas interpretaciones porque son excepcionales, especialmente dentro de este género, destacan bastante. Gracias, señor presidente. Algo de eso queda en los personajes torturados de su filme. Gracias. Solamente he visto la serie del milenio. La verdad es que no he seguido la oleada de otras historias de cine negro o historias de género negro en Suecia. Yo vivo en los Estados Unidos y he querido probar género diferente. Quería probar algo diferente dentro del género negro. Es decir, renovarlo, por así decirlo, tenía muchas ambiciones en cuanto a esta película se refiere. Y la verdad es que no he visto a las otras películas, las otras películas suecas. No puedo decir de nada en cuanto a lo que han hecho los demás o realizado los demás, mejor dicho. Sí, adelante. Hola. Uno, dos, tres, sí. John Bullwell, que vengo de Suecia. Encantado de veros a todos muy lejos de casa. Una vez vista la película, hice una reflexión. Es decir, dentro del cine sueco, disperso por todo el mundo, quizás hace 50 o 60 años, siempre era verano en todas estas películas que se veían en todo el mundo. El verano con Mónica. Solo bailó un verano estas películas. O Crees en los Ángeles, ese tipo de películas. Pero hoy en día, y desde hace 10 años, siempre es en invierno en todas las películas suecas. Let the right one in, por ejemplo. Y, digamos, no exactamente es verano también en la trilogía de Milenio. Pero aquí hay una escena que no es verano. Y es una especie de escena casi como si fuera un sueño. ¿Podrías hablar un poco acerca de la temporalidad, digamos, del cine sueco? ¿Es una casualidad o es muy importante que muestres el mundo sueco desde un punto de vista, digamos, o un clima o ambiente frío? Y también hay una buena atmósfera o ambiente en cuanto al invierno, que eso también es importante. Pero, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de esto? Me encantaría escucharlos. Bueno, pues empieza con un lado comercial, por así decirlo. Ahora funciona a nivel comercial, con las historias un poco más oscuras, ¿no? No tengo otra explicación. Probablemente lo hemos podido hacer en verano, pero añade un poco de una cualidad excelente en este caso. Pero no puedo compararlo. ¿Qué piensas tú, Lass? Es una adaptación de una novela, hay que recordar. Y yo creo que el argumento realmente es la familia. Y la familia que se topa con muchos problemas. Y yo creo que los autores lo querían colocar durante la Navidad. Porque la Navidad es el punto álgido, digamos, de lo familiar. Buscar un contraste aquí, yo creo que era más importante para ellos que describir el invierno. Yo creo que estaba más conectado con el periodo navideño. Yo creo que tienes razón. Sí, sí, has dado en el clavo. Perfecto. Bueno, qué bien, estamos de acuerdo. Y el invierno dura muchísimo, que lo sepan, en Suecia. Y hay que producir también películas durante el invierno. Sí, yo le quiero preguntar al director qué tal se ha sentido al volver a rodar en Suecia. Tengo entendido que no rodaba en Suecia desde mi vida como un perro, creo. Y cómo se ha sentido al volver a filmar en Suecia. Desgraciadamente, ya de que has hecho... Ah, sí, creo que me has preguntado, porque no me he puesto los cascos. ¿Cómo se siente volver a trabajar en Suecia y, sobre todo, en sueco? Es bueno volver a tu país materno y tener la oportunidad de volver a conectar con él. Y hemos pasado casi seis meses en Suecia a la hora de cuando hemos rodado la película. Y, sobre todo, para mí como actriz, es increíble poder trabajar en mi idioma materno, en mi propio idioma, porque es diferente. Tiene más sentido que un actor trabaje en su propio, digamos, primer idioma, ¿no? Para la señora Olin, le quería preguntar sobre la escena más dramática de la película, ese salvar al hijo. ¿Cómo se preparó esa escena? Y, bueno, ¿de dónde uno saca fuerzas para interpretar algo tan dramático? Gracias. A pesar de que se trata de un thriller. Gracias. Hicimos mucho, hicimos los deberes, por así decirlo, en cuanto a las personas que, de hecho, han atravesado una cosa tan dramática como lo que sucede, que es una pesadilla para cualquier padre o madre. Y vimos muchos documentales y leímos mucho sobre ello. Pero, desgraciadamente, vivimos en un mundo donde esto no es una ficción, sino que realmente ocurre. Y fue interesante, es decir, es un viaje interesantísimo seguir a las personas y su reacción lógica, digamos, en parte, pero irracional en una tragedia como esta. Y yo creo que esto es lo que hicimos. Y luego nos sentamos con Lars y ensayamos, que fue un lujo, dicho sea de paso, es decir, las primeras semanas del rodaje pasamos dentro de la casa del hipnotista y pasamos por lo menos una semana ensayando y repasando el guión. Y pareció como si tuviéramos la oportunidad de establecer una especie de plataforma donde todos podíamos a posteriori meternos en la parte del thriller y entrar y salir de coches. Porque a veces es más fácil como actor, si empiezas con meterte y salir del coche. No que todas las películas tienen que ver con meterte y salir de un coche, sino la imagen de que tú tengas que pasear por la calle y hacer escenas de transporte. Pero si tienes tu personaje ya dentro de ti, que tuvimos la oportunidad de hacerlo, es decir, captar a esos personajes durante estas primeras dos semanas, porque hicimos todas las escenas más difíciles, emocionales de la película. Eso fue excelente para nosotros como actores, para poder hacer el resto. El señor Hallstrom ha dicho que estaba feliz de regresar a Estocolmo a rodar. Quería preguntarle cómo se plantea su carrera en Hollywood después de llevar tantos años. ¿Se ve como un director al servicio de los estudios o como un cineasta errante que rueda por todo el mundo? Bueno, pues creo que puedo rodar en cualquier sitio donde me lleve el guión, básicamente. Así que digamos que me considero un realizador cineasta internacional. Creo que, pienso que de vez en cuando hago una película más comercial, de mayor presupuesto, debido al elemento comercial, pero de vez en cuando puedo hacer obras de amor, por así decirlo. Puedo, tengo que hacer las dos cosas. Esas obras de amor que me encantan. Sí, son obras, digamos, de amor, pero de vez en cuando hago una película comercial. Debido a lo comercial, es una industria que mezcla el arte y el comercio, por supuesto. Y esta es una obra de amor, por si acaso se lo ha preguntado. Y también la película anterior, es decir, la pesca del salmón en Yemen, también ha sido una obra de amor. Que rodamos en Marruecos, en Escocia, en Londres y esta en Estocolmo. Este verano he rodado en Carolina del Norte, así que estoy por todas partes, la verdad. Saliendo de esta película, ¿qué lo llevó a hacer la remake de la japonesa Achiko? Fue Richard Gere, mi querido vecino, que tenía este proyecto. Y creo que lo hice por el amor que tengo hacia él. Y había hecho también la película Hoax con él. Y le quiero como hombre y como actor también he llegado a hacerlo. Y tuve un periodo libre y dice, bueno, lo hicimos en Providence. La rodamos en el norte de Nueva York y lo pasamos muy bien. Me encantan los perros y aprendí a amar a los Aquidas, es decir, la raza de perro. Había tres perros Aquidas que uno se le entrenó para que se quedara quieto. El otro se le entrenó para que saltara y fuera muy cariñoso. Y el tercer Aquida se le entrenó para ser viejo. Es decir, podía pasear o andar como si fuera un perro viejo. Así que cuando se le decía andaba muy, muy lento, muy curioso. Pero se les entrenó durante seis meses para la película. Sí, ¿qué más puedo decir? El desafío de intentar convertir algo que es inherentemente sentimental y convertirlo en algo que tiene sentimientos. Es curioso, con mi alergia que tengo hacia lo sentimental, que, bueno, hice este proyecto, pero lo quise hacer lo más directa y con la mayor honestidad posible. Otro desafío, ¿cómo no? Sí, yo para el director aquí atrás. Quería preguntarle cuáles serían los siguientes proyectos. Ha dicho que ha rodado en Carolina del Norte, supongo que volverá para la siguiente película en Estados Unidos, pero ¿tiene intención de regresar una vez más a Suecia después de esa experiencia? Sí, hay que tener una apertura de mente, es decir, y las puertas abiertas, tener la apertura de mente para volver allí. Y he conocido a estos caballeros y a estas personas maravillosas. Y tengo muchas ganas de volver y hacer más películas en Suecia. No tengo planes precisos todavía, pero hay varias cosas que estamos abordando. Y quiero regresar cuanto antes para rodar otra película sueca, pero en este momento estoy en la postproducción de la película que he rodado este verano. Se llama Safe Haven Romance con elementos thriller, así que es otro, digamos, otro cruce de géneros. Entonces, esto me estaré ocupado hasta Navidad con este proyecto. Ha comentado hace un instante que tiene alergia a lo sentimental y también que siendo esta película un thriller, pues que ha querido un poco alejarse del tono de algunas de sus películas anteriores. Entonces, quería saber si en este thriller, si en algún momento pensó rodando alguna escena que podía tirar hacia precisamente algún momento sentimental y decir, no, 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 quieto, que esto es un thriller, voy a ponerme más duro, más serio. Gracias. La verdad es que no hubo trampas en esta historia en cuanto a lo sentimental. La historia de la familia fue bastante directa y honesta, digamos, para mí. Quería mostrar los horrores verdaderos de perder un hijo y las reacciones que parecen casi irracionales en este aspecto. Eso fue interesante para nosotros. Es decir, el comportamiento tan irracional que es tan verdadero, que surge, eso me parece fascinante en cualquier película que pueda realizar. Es decir, buscas esos momentos en todo momento e intentas alcanzarlos. No puedo decir que hubo nada, bueno, bueno, quizás tenía el temor de pasar a la melodrama o ser melodramático, digamos, pero creo que lo logramos sin meternos demasiado. El final es bastante potente, ¿no? Pero la, no, lo sentimental, no. Esto fue real. Intentamos ser lo más reales posibles en cuanto a las interpretaciones y la respuesta de la familia a este rapto que ocurre. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay, pues muchas gracias a todos. Thank you. Muchas gracias.